¿Por qué te estoy queriendo? No me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Mi canción desesperada al llegar la madrugada llegará la explicación. Te quiero, mi papia, te quiero la chiquilla, te quiero nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré, mi papia, pues para mí quiero el flor que se clava en tu piel y de tu amor. Mi voz, mi muerte interior, te pide con cariño, ven a mí abrázame. Por qué te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. De los labios que he besado no me pidas tantita. Fueron tantos que he olvidado su mentira y su verdad. Más al fin, por suerte loca, te encontré allí en tu boca, la mayor policía. Te quiero, mi papia, te quiero. Te quiero, mi papia, te quiero la chiquilla, lo que he vivido nunca así. Te quiero con locura, con miedo y con ternura, solo vivo para ti. Yo te seré, siempre fiel, pues para mí quiero un flor que se clava en tu piel y de tu amor. Te quiero, mi voz, mi voz interior, te pide con cariño, ven a mí abrázame. Por qué te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, yo también te quiero. La solví te carré